Habitantes de Buenavista Tomatlán mantienen retenidos a nueve policías federales y dos elementos de la Policía Ministerial de Michoacán como medida de presión para exigir la liberación de exintegrantes de los autodefensas que se encuentran presos en diversas cárceles del país. Los familiares de los primeros autodefensas que fueron detenidos en marzo del 2013 por portación de armas de uso exclusivo del Ejército, ya que consideran que el proceso legal para recuperar su libertad ha sido muy lento. La retención de los elementos se registró durante la madrugada de este martes, cuando un grupo de pobladores de diversas comunidades de la Tierra Caliente llegaron hasta donde se encontraban los policías y los obligaron a trasladarse a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Buenavista Tomatlán, donde los mantienen retenidos desde entonces. Trascendió que los pobladores se apoderaron de las patrullas de los uniformados y les poncharon las llantas. En la Oficina de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, se informó que autoridades mantienen el diálogo con los inconformes para lograr que los policías sean liberados. Por segundo día consecutivo, los manifestantes mantuvieron bloqueada la carretera Apaxingante-Palcatepec a la altura del entronque de la comunidad de La Ruana, situación que afecta a los municipios de Cualcomán, Chinicuila, Aquila y Coguayana. Para Coasar TV, Sandra Saenz.